Sí, Karina, gracias a Dios, fue una buena noticia. Después de tantos años y de un año y medio que ya están hechos los cimientos, tuvimos una reunión con el ingeniero Robles, y que en su momento, cuando la provincia nos dio un cheque de 50.000 pesos para compra de materiales, él dijo, teniendo nosotros los materiales, él se hacía cargo de la mano de obra. Y bueno, ahí tuvimos una reunión con él diciendo, los materiales están, tenemos hasta las aberturas, el piso, todos los materiales, y bueno, ahí dijo que en este momento lo que él nos puede ofrecer son dos salvañiles de dos personas del municipio para empezar la obra, así que bienvenido sea. ¿Y eso cuándo sería? ¿Cuándo comenzarían? Y él habló de los primeros días de mes, o sea que si no es esta semana, será la semana siguiente que van a empezar a trabajar. Bueno, ¿y esto qué significa para ustedes? Bueno, más allá de que hace muchos años que están bregando por su lugar propio, pero digo, en base a mucho también esfuerzo, ¿no? ¿Sacrificio? Es que fueron muchos años en trabajo de hormiga, de ir comprando materiales de a poquito todos los meses, gracias a la cuota de socios que uno iba a comprar unas bolsas de cemento, una barra de hierro y así. Y el edificio es lo que para nosotros significa es el tener el espacio propio, si logramos conseguir más fondos, el ampliar los horarios de trabajo, hasta la posibilidad de ampliar los profesionales, porque estamos con demasiado trabajo. Como estamos trabajando con todo lo que es oficio del juzgado, y hay muchos casos, más casos espontáneos que se acercan, nos vimos en la necesidad solamente de atender lo que son casos de violencia, porque como todo lo que es por medio de oficio hay que devolver un informe que hay cierto tiempo después del tratamiento, seguimiento, así que nos vemos limitados en la gente que se acerca con casos espontáneos o por ataques de pánico, por duelo, un montón de situaciones, que lamentablemente no podemos atenderlo solamente los casos de violencia en este momento. Pero lamentablemente el trabajo de ustedes va increciendo, ¿no? Lamentablemente digo, cada vez hay más casos de violencia. No sé si son más casos de violencia, me parece que es como que la gente sabe que tiene un lugar donde puede pedir ayuda. Hay ciertos temas que antes eran un tema tabú, era de la puerta de la casa hacia adentro, y ahora la gente sabe que puede pedir ayuda, que puede mejorar su calidad de vida, y eso es un orgullo para nosotros, pero a su vez está la frustración de no tener el tiempo y los profesionales suficientes y un espacio propio como para decir, podemos atender todas las demandas. ¿Pero se podría llegar a gestionar más personal? Y en este momento tenemos pedido justamente a ver si la provincia nos puede ampliar la partida de dinero con la que nos está ayudando, y ahí sí estaría la posibilidad tal vez de contratar una profesión o más. ¿Y la provincia con cuánto la ayuda? ¿Es mensual eso? En este momento el COPNAF es el que nos está ayudando con un aporte de 10.000 pesos mensuales, y gracias a eso podemos tener dos psicólogas, una trabajadora social y un psiquiatra. El municipio también nos aporta con algo de una cuota mensual, que también nos lleva parte destinada a los profesionales, y la otra parte a compra de materiales con previa autorización del municipio. Bueno, sabemos que estás viajando habitualmente a Paraná, que te estás reuniendo, y ayer inclusive estuviste en una reunión. Ayer, o sea, sí, la asociación es parte del Consejo Provincial contra la Violencia, el COPREP, y ayer lo que se hizo fue la inauguración del edificio propio también de ellos, o sea, hay una casa destinada exclusivamente para todos los consejeros que formamos parte del COPREP, de poder reunirnos, porque a su vez nos hemos dividido en subcomisiones. La asociación forma parte de la Comisión de Prevención y Capacitación. Y ayer tuvimos la buena noticia de que se sigue agregando gente, el doctor Rodolfo Cignes, que es juez de familia, ayer se integró como parte del COPREP. La parte del tribunal, les hemos tenido una buena noticia, que la doctora Misa Huac ha puesto un, sí, un juzgado, vendría a ser, directamente para lo que es atención a violencia de género, y la gente de la Facultad de Trabajo Social también se integró, o sea, que cada vez somos más y podemos hacer más, y justamente se habló de juntarnos las ONG a salir a diferentes puntos de la provincia de Entre Ríos a generar capacitaciones en escuelas, a docentes, lo que fuera. ¿Y solo estás participando en nombre de la asociación o te acompaña alguien? Y cuando alguna de las chicas puede, me acompañan, pero si no, normalmente voy sola. Pero eso es un orgullo, me parece, para la asociación, el poder estar en un lugar así, y otra es el reconocimiento que tiene la asociación de parte de la provincia, que gracias a eso, hace dos semanas atrás nos visitó el diputado Marcelo Bizañi, que se enteró de que había una ONG en Crespo y dijo, bueno, voy a ir a visitarle, eso nos apareció una tarde, charlando, que él creo que está para el candidato a gobernador, así que dijo, bueno, que le interesa ver cómo están funcionando las ONG, y si él puede después aspirar al título gobernador y en qué nos puede ayudar. Así que todo lo que sea ayuda, bienvenido, o sea, estamos abiertos a recibir.